Me gustaría morir en Madrid y después de embarzamarme, como hemos hablado, que me llevaran al teatro de mis éxitos, al teatro Carderón de Madrid. Me pusieran allí en el vestíbulo bastante tiempo para que pasaran los mariquitas, que me quieren mucho, y toda la gente que me quieren mucho y que son muy admiradores de mi arte, ¿no? Para que me vieran todo el mundo haciendo una colita y que todo el mundo me viera. Ay, pues míralo, qué lástima, qué graciosa que era. Yo sé hasta las cosas que iban a decir. Y después de que estuviera un poquito de tiempo allí en el teatro Carderón, me gustaría que me llevaran hasta Sevilla, allá, bueno, recorrer lo que hay que recorrer en Madrid, hasta que me metieran donde fuera para llevarme a Sevilla, con una orquesta grande detrás, como esa orquesta que se ponían antes en la Aslameda, ¿no? Para tocar, para que la gente escuchara música. Una banda, una banda filarmónica, ¿no? Tocando la zarzamora, detrás de mi entierro, tocando la zarzamora. La, 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 la. Y yo puesta allí con mi carita y mis manos así en conaje puestos, hasta que me llevaran a Sevilla. Lola, dicen la gente, Lola, no te bailo todavía. Tiene que seguir bailando para alegrarlo la mía. Y la Lola, la Lola, la Lola, aquí seguirá bailando y su banda coleando. Aunque me muera cantando, de repente, de repente, vida mía. Muy buenas noches. Bueno, efectivamente, Lola Flores sigue cantando, sigue bailando. Pues, cada vez mejor, cada vez más maravillosa. Diez años después de su muerte, mis queridos amigos. Pues, yo, yo no sé, yo creo que está más viva que nunca. Muy buenas tardes. Esta es la imagen de Lola Flores que miles de personas ven desde hace media hora en la capilla ardiente con los restos mortales de la faraona. Lola Flores ha muerto esta madrugada en su casa de Madrid, víctima del cáncer contra el que luchaba desde hace años. Ay, pena, penita, pena, 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 pena de mi corazón que me corre por las penas, pena, con la fuerza de un ciclo. Es lo mismo que un nublao de tiniebla y penesá, es un potro desbocado que no sabe llegar. Es un desierto de arena, pena, pena, es mi gloria no pena, ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena. Lola, 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 Lola de España, Lola de España. Lola de España me llama, que mi nombre es una bandera de la Rambla de Adriana. Lola de España me llama, porque soy de España entera, regonera y soberana. No me quiera compañero, que me voy a tierra extraña. Porque era una gran señora, en el baile, en el cante, con mucho arte. El arte lo llevaba, ya le he dicho, que hasta me lloro y todo, porque es una artista que yo la adoraba con delirio, porque era la mejor. Ahora mismo a mí no me sale lo que yo siento por ella, lo que he sentido siempre. Y estos días ya me he hartado de llorar, ¿eh? ¡Oh, maravillosa, maravillosa! Eso no habrá otro que mueva la cola como esa la movía, ¿eh? ¡Qué movimiento yo cuando la veo, digo, qué cabanico de mujer! Única. Era formidable. Era una artista. Era la faraona. Lola, 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 Lola. Tuve la dicha de ir cuando la enterraron aquí en Los Bajos, aquí del Teatro Municipal, que no he visto un entierro con más grandioso que ese y más flores en toda mi vida. Una espina se echó en la fina de mi montaña Y una nube se posó sobre mi tonaladarano Sabe Dios lo que pasó Porque se ha ido su cuerpo, pero su espíritu está aquí y yo la quiero. Esa es la verdad. El arte de Lola Flores consiste precisamente en eso, que no ha guardado cánones ni en el cante, ni en el baile, ni en nada, pero ha sido ella misma, o sea, que ha sido puro duende, puro arte y puro ángel, como decimos aquí en Triana. Me puse a llorar, porque es que la quiero tanto, la quería tanto, que yo qué sé, la quería mucho. Para mí era lo más grande que había en España. Lola, Lola, Lola de España, Lola de España. Era una gran señora, era una gran artista, era una gran madre y lo tenía todo. La forma de llevar a España por esos países de por ahí, que es lo que más me ha gustado de ella. Muy luchadora, la verdad, una mujer extraordinaria, como pocas. Yo bailo para el pueblo y soy la tierra misma, soy del pueblo, completamente del pueblo. Lola, 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 Lola Tenía una gran voz y un gran estilo, y antes cantábamos sin micrófono en los escenarios, o sea que fantástica. Nunca se repetirá ese arte de ella, esa forma de ser, esa cosa tan española que tenía. A mí me parece que ha sido la gran estrella en la historia de este país, de verdad. O sea, ¿quién no conoce a Lola Flores? ¿Quién no ha admirado a Lola Flores? ¿Y quién no ha disfrutado y le ha hecho vibrar para lo bueno, para lo malo, le ha hecho reír? O sea, a mí me parece lo más grande que ha dado este país, de verdad. ¿Qué tiene la zarzamora que a todas las horas llora que llora por los rincones? ¿Qué tiene la zarzamora que a todas las horas llora que llora por los rincones? Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones Paco, tú y yo tenemos que hacer alguna obra de esa, espérdense William, o una obra dramática que hacía Lorca, porque yo podría ser como la Mañane. Pero a mí me salía a Lola cuando cantaba y bailaba, porque le ponía, era sobre todo una creadora, por eso era mujer y yo creo. Hizo la prueba y un cariño conoció, que la trae y que la lleva por la calle del dolor, los flamencos del cormao, la vigila, nada es ahora, porque se han embestillado, en saber que le desgraciado, que no va a pasar. La palabra folclore, ella yo creo que era la palabra folclore en el sentido más magnífico que tiene esta palabra. Incluso verla bailar era, verla bailar pues era una delicia, porque un baile muy especial, el suyo, ¿no? Ella siempre nos decía, niña, vosotras mucho cuidado porque sois gustado, sois muy guapa y hay mucho vidrio por ahí. Eso era una mujer encantadora, una mujer que es que se ganó al mundo. Soy una artista internacional y además una persona maravillosa. Pues yo la conocí en Cuba, una maravilla que tuvo mucho, pero muchísimo éxito y una mujer muy bonita en la época que yo lo conocí, hace muchos años. No fue mi suegra porque no me casé con Rosario, pero sí lo fue y ha sido la suegra que yo más he querido de todas las que he tenido. Yo estaba un día en Sevilla en una Semana Santa en un bar a puerta cerrada con Lola y con la familia y se acercó una gitana a decirle a Lola que tenía unos zapatos preciosos. Lola se quitó los zapatos y se los dio y a la hora de irse Lola, Lola cruzó la calle hasta el coche de Escarza. Lola, Lola, Flores y no hay más que decir, Lola, Flores, punto, se ha acabado. Fue la primera que hizo un rap funky que todos conocemos aquí porque además O'Funkillo también ha hecho un homenaje a Lola en su disco No te cabe nada y que es Cómo me la maravillaría yo. A ver, Cómo me la maravillaría yo. A ver, ¿quién lo dice? Dilo tú. Cómo me la maravillaría yo. Cómo me la maravillaría yo. A ver, ¿cómo me la maravillaría yo? En la piedra de Macacharajo, machacapa vinian los ajos. Ajo de Macachapiedra, piedra de Macacharajo. El Macacharajo no se te olvide porque si no te has colado ahí, ¿cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? Y era todo lo contrario de una estrella. O sea, así como había otras que preparabas el plató para ellas, para hacer un show de ellas y a última hora fallaban porque no se encontraban bien de voz, Lola era la única que nunca ha fallado. Yo la recuerdo con mucha admiración, la llegué a conocer personalmente y además tenía una gracia y un arte que no se podía aguantar. Alguien me dijo una vez, o lo escuché en televisión probablemente, que alguien dijo como la anunciaban en Nueva York cuando llegó y decían no canta, no baila, no se la pierdan. Nadie la compara a ella porque ella era un ser único, ni nosotros ni creo que en muchas generaciones saldrá otra Lola Flores, ¿no? Porque es imposible, Dios toca a la gente y a ella la tocó cuando la parió mi abuela y ahí se quedó, ¿no? Y se quedará para los restos y será como Gardel que dicen que cada día canta mejor, pues dentro de diez años nos daremos cuenta que Lola Flores bailaba mejor y que cantaba mejor y que cada día lo hará mejor. A la visión de mí. A la visión de mí, sorbellino de colores, no hay en el fondo un aplauso, que el viento mueva mejor, que se pueden o las flores. Y como si no lo sabías, yo te lo digo, señor. Y yo, venga, vengas aplauso enseguida, que alegre mi corazón, yo, yo soy la lola arpa mía. Lola, la lola, la lola, 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 lola de España, lola. Bueno, han visto todos ustedes esa manera de cantar, esa manera de sentir. Yo qué sé, Lola era una artista genial, única, bueno, dándole a las canciones un sello único, porque era también la única que hacía sus canciones únicas. Olé, 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 Yolanda, donde voy tengo salero, y me llevan en volanda, lo mismito concorero. Olé, 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 Yolanda, donde voy soy diferente, y me pintan las barandas cuando paso por el puente. Y aunque el tiempo traigo cera, yo soy como el puente, cada año más solera, a más tiempo más que él. Cada año más solera, lo ha nacido, la yolanda, aquí nací, esta es la casa donde mi padre tenía un bar pequeñito, y esta casa para mí tiene un recuerdo muy grande, aunque me fui con dos años y medio a Sevilla, pero volví después a Jerez, a la calle Sancho Vizcaíno, y he estado a caballo de Jerez a Sevilla. En el mundo, no ha nacido, nadie con más poderío, que esta Lola de Jerez, que en su carita morena, lleva lágrimas y penas, el secreto de una pena. Me crié en un bar que tenía mi padre, en el que se cantaba y se bailaba muy bien, desde que tenía dos añitos. Pero que siempre, a pesar de que yo soñaba con bailarinas clásicas, que daban vueltas alrededor de mi cama, siempre yo sabía que tenía que ser artista, lo llevaba dentro desde que nací. Era una cosa que yo presentía, que lo llevaba. Y, nada, mi padre trabajaba en el bar, mi madre era costurera, yo bailaba en el bar con los clientes que allí llegaba, pero por gusto, por el cual me sacaba uno y me ponía encima de una mesa para bailar. Tenía muchas gracias, a la gente le gustaba mucho. Mi padre no quería que yo fuera artista, y dio la coincidencia que estando en Jerez de la Frontera, pasó el director Mignoni por Jerez, buscando una gitanilla que fuera graciosa para la película Martín Gala con el niño de Marchena. Y tenía entonces 12 años, y esa fue la película que me contrataron para venir a Madrid por primera vez, porque yo no conocía el foro, no conocía a Madrid. Me volví a Jerez, pero ya seguí ensayando, cantando. Yo no pensaba en novio, no pensaba en nada, yo no pensaba más que en unos palillos y en cantar y en bailar, porque ya te digo que soñaba con ser una gran estrella. Y tanto fue así que le hice a mi padre que vendiera el bar que tenía para venirnos a vivir a Madrid. Y ahí empezaron las luchas. Mi padre, porque se le acabó el dinero, yo porque el maestro Quiroga me ayudó muchísimo, eso lo tengo que agradecer, me daba todas las músicas sin llevarme nada, pero me veían las empresas y me decían, tiene madera, pero nada más se quedaba en madera. Entonces me fui por los pueblos, haciendo turnés, como llamaban entonces turnés, con orquesta de Manolo Bel, con C. Pepe, con este, con el otro, y me ponían de telonera, hasta que un día me dieron a elegir. Ahí fue mi sino. Me dieron a elegir un representante que había aquí en la calle La Montera, en Madrid, que se llamaba Hidalgo. Y entonces me dieron a elegir entre hacer cabaret o hacer los cafés del norte. Entonces, claro, si yo hago los cabaret, me tenía que poner artesna. Yo no lo sentía, no me iba. Ese no era mi meta. Entonces elegí los cafés del norte. Y ahí fue donde empezó mi verdadero cine. Debuté en el Teatro Fontarba con el Lerenle, una cosa de Montréal, que no era ni de Quiroga, y tuve un suceso. Aquella noche era para la asociación de la prensa y me hicieron repetir Lerenle como cuatro veces. Me parece magnífica. Lo que es yo, formemos pareja para actuar juntos. Hombre, Manolo, así tan de repente he trabajado sola y no sé si me amoldaré. Además, tu repertorio es completamente distinto al mío. Por eso no te preocupes. Haríamos unas escenificaciones que yo me traigo en la cabeza. ¿Qué? ¿Decides? No te vaya tan de ligero, niño. Así de golpe me parece demasiado bien para decidirme de pronto. Aunque, esperando un poquitillo, es posible que... La pareja Lola y Manolo se puede decir que la culpable soy yo. Porque yo fui la que contraté a Manolo Caracol. En aquella época, ya él era un divo, y yo lo contraté para mi espectáculo por 550 pesetas. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego. Cuando ella estaba con Manolo Caracol, pues tenía una pasión, pero yo creo que más que de amor, aunque tenía un amor, pero más de amor ella por ese arte que sentía al cantar ese gran hombre. Es que no ha habido nunca nadie como Manolo Caracol, porque también es otra personalidad que hay que dar, hay que dar. Bueno, pero tenían, yo creo, que todo lo que tenían ellos, entre ellos, su rifirrafe y sus cosillas, yo creo que a veces tenían celo uno de otro en el sentido, pues, del hombre a la mujer, de la mujer al hombre y todas esas cosas. Y tenían sus peleillas, porque yo he visto sus peleillas, pues, en algún que otro hotel, muy gracioso, pues, vete tú, pues, vea, Dios me buena, y eso. Pero yo creo que se respetaba, en el fondo, porque ella también respetaba mucho a Manolo Caracol. Maldita sea mi suerte, mi mal no tiene remedio, debiera de aborrecerte, y sin embargo, te estoy queriendo, debiera de aborrecerte, y sin embargo, te estoy queriendo, ay, 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 ay. Me han contratado. Ay, por fin, me han dado la oportunidad en México que tanto desea. Yo soy fielera, tengo mi Juan, él es mi vida, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós, mi fielera, ya se va tu Juan. Hice como diez películas en México, ¿no? Y después hice el resto hasta treinta y tantas en España. Pero siempre tuve unos directores regulares. Tuve algunos buenos, pero más o menos era mi personalidad la que salía. Eran películas baratas, eran películas que nos gustaban mucho dinero. Y hacía siempre de gitana, que eso no me costaba trabajo hacerlo, ¿no? Entonces yo le echaba mi gracia, mi personalidad. Soy la zarzadora que enamora Lola Rele. De la penita, me lave mi corazón. A mí me llaman mi luz de las faronas. Bata de cola, corbellino de color. A mí me llaman mi luz de Lola de España. Y no me extrañas porque España me parió. Lola, Lola era única como persona. Yo la recuerdo como un ser muy libre, excepcional, pues para aquella época era, de verdad, que a veces me decía mi cosilla y yo no le hacía caso. Pero me acuerdo de su cosa del amor cuando se casó con el pescaílla. Ella se casó en el escorial a las 7 de la mañana, 7 de la mañana, pero Lola, ¿por qué te casas? Y yo vine directamente de un viaje y casi me vestí yo por carretera para ir con César González, que va a descanso, y su amigo Paquita Rico, preciosa. Y bueno, llegamos allí y estaba todo cerrado, pero bueno, ¿por dónde vamos a entrar? Y estaban las puertas cerradas porque decían que iban a venir, pues, parte de la ex pareja, mujer, que tenía Antonio, el que se iba a casa con Lola, y todos los gitanos y todas las cosas que le iban a vasallar y que le iban a... Y ella tenía un pánico tremendo y efectivamente le hicieron un caso y una demostración de cariño hasta la iglesia. Y allí disfrutamos de ese amor, de ese amor que tenía tanto Lola Flores para Antonio como Antonio con Lola Flores. Mi padre era un artista maravilloso, fue el creador de la rumbo flamenca. Porque es así y además todos los artistas que están metidos dentro de ese estilo te lo dicen claramente, ¿no? Era muy guapo, tenía muchas mujeres alrededor, y llegó Lola Flores, como te he dicho al principio, con sus virtudes y con todos sus defectos. Y a pesar de todo, siendo el gitano catalán y habiendo estado pedido en gracia, los gitanos se piden, su destino era Lola Flores y él sabía perfectamente con quién se casaba. Es decir, que tan inteligente fue mi madre para elegir a mi padre como padre de sus hijos, como mi padre eligió y aceptó a mi madre como madre también de sus hijos, ¿no? Contigo no puedo, Miguel. Ya empiezo a quererte otra vez. Y me querrás siempre, porque somos ramas del mismo tronco. Mira, en el cielo había una estrella que se partió en dos y nacimos tú y yo. Ahora tendremos que juntar los cachitos para subir al cielo otra vez. ¿Cuándo será eso? Desde luego esta noche no. ¿No ves mi alma que está el cielo nublado? ¿Y podíamos chocar con un aeroplano? Tengo un marido muy bueno, un hombre muy comprensible, un hombre que sabe que se casó con Lola Flores, que no es una mujer corriente, pero yo presumo de una cosa, de que este que tengo aquí no es una papa cocida, es un corazón que funciona muy bien y que lo da todo. Entonces, lo malo que pueda tener por otro lado, lo doy con mi manera de ser y con mis sentimientos. Perdóname, si al fin con clase yo pago mis errores. Si tú no estás en mi presencia, no hay matices, ni hay, ni hay colores. Lo único que puedo decir es que estoy muy contento de haberme casado con ella, pero no me casé por el arte, me casé porque me gustó como mujer. Y después estoy muy contento porque me han dado tres hijos fenomenales. Y como artista, ¿qué puedo decir yo? Si hay mucha gente que sabe mejor que yo cómo es artista. Así que lo único que digo es, la quiero como mujer y como madre de mis hijos. Te amaré, yo te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horitas y todos los instantes, hasta que deje de latir mi corazón. Escúchame una cosa. ¿Qué? Que hay unos señores que quieren saber más o menos lo que a ustedes les gustaría hacer. Y entonces, pues, hay que enterarlo de... ¿A ti qué te gustaría hacer, cuanto sea mayor? Tú mirabas allá un poquito y digas... Ingeniero y futbolista. ¿Ingeniero y qué? Y futbolista. Porque entonces íbamos a millonarios, ¿no? Sí. Con los futbolistas, los dineros que dan por ellos, si eres bueno, figúrate. ¿Y a ti? Yo voy a ser artista y yeyé. Uy, artista y yeyé, pero artista de qué clase. Gitana y yeyé. Sus hijos eran unos seres especiales y excepcionales. Tenían la raza, tenía el carácter y tenía esa bondad y ese respeto que sus padres le habían dado a sus hijos. Yo fui la madrina de Rosario, con Antonio, que para descanse, el gran bailarín. Y tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es morena. Y tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne está buena. Y tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne está brosa. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne está brosa. Y soy feliz de ser la madre de esa criatura porque ha salido una gran estrella del arte que se parece mucho a su madre en la cosa de sus manos y sus cosas. Rosario, pero Lolita, yo la he tenido más profunda y más metida dentro de mi corazón porque la he convivido más con ella. La primera vez que yo llevé a Lolita a Hispana América y América, se lo pedí a su madre. Cuando Lolita cantó el amor, 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 pues era la primera vez que salía de niña y me la llevé. Amor, 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 amor. Pues Antonio es cariñoso hasta más no poté. Hay que darle mucho cariño porque Antonio no pasa del cariño porque ha tenido mucho cariño en el padre y en la madre y en las hermanas. Es muy sensible. Lolita es más fuerte, aunque no parece, pero es muy por dentro, quiere mucho por dentro. Y Rosario es la más besucona y la que te dice más palabras graciosas y la que más abrazo te da. Los tres son divinos y ellos se quieren entre los hermanos, que para mí es un orgullo que se quieran como se quieren, de verdad. Bienvenidos al Corral de la Pacheca. Hoy, para presentaros lo incongruente y lo insólito. El no y el sí, el sí y el no, el siempre y el nunca, el dónde y el cuándo, lo posible y lo imposible. Lola Flores. Bautizada con manzanilla, y este es mi nombre de Lola, y he nacido para bailar ahora, y me llaman de la mitad de la hora. Tengo la cara morena, porque así lo quiso Dios. Y soy de Jerez de la frontera, y esa es mi ciudad, la médica tierra, la que vive el odio. Hey, eres sana, yo soy eres sana, y es la tierra donde nací. Hey, la cuna donde nací, la cuna donde yo nací. Hey, eres sana, ay, 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 ay. Hey, eres sana, ay, 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 ay. Y en la puerta de Jerez, era yo chica, ya ella estaba para retirarse, y me causó tal impresión, que dije yo, qué canción más bonita para yo poderla cantar. Pero claro, en vez de Sevillana, voy a decir esto. Y le cambié la letra, y le cambié la letra, y le puse, en vez de Sevillana, Jerezana, Jerezana. Y la cambié. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones, de un querer hizo la prueba y un cariño conoció, que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del cormón, la vigilan, nada es ahora, porque se han embestillado, en saber de que le desgraciao, que no va a pasar. ¿Quién es la gente en tu tierra? Hombre, supongo que en mi tierra me quieren muchísimo, y también en toda España. Niña, ¿sabe qué me gustaría? ¿Por qué? Que se lo preguntara a alguien a ver qué decía. Pues eso es lo que vamos a hacer, preguntarlo. Vale. ¿Usted qué le parece a Lola Flores como artista? Muy buena artista. Buena artista. Buena artista. ¿Usted nació aquí con ella? Yo nací en el 43 y ella nació en el 45. Ahora, de acordarme de ella, no me acuerdo. Me acuerdo ya de 14, 15 años, que es cuando ella venía por aquí. Pues me parece una artista que está muy bien porque es muy graciosa. Y lleva tantos años porque gusta a la gente. Antonio Torres Heredia, Camborio de Duracrín, llora al fino de la medianoche por el alba irín. Suena la voz de un moacín delgada como una fuente y por el aire doliente baja una paloma alada para besarle la frente al poeta de Granada. ¿Adónde vas, amigo, con tu secreto? Te llevarás contigo, flor y soneto, como gemía, como gemía, dentro de su esqueleto, la poesía. ¿Te consideras artista del pueblo, Lola? Bueno, me considero artista del pueblo, yo bailo para el pueblo y soy... soy la tierra misma, soy del pueblo, completamente del pueblo. Entonces, ¿por qué quisiste tú que te hicieran marquesa? ¿Yo? Ese fue un burro de un periodista que no quiero decirte quién es para no darle publicidad, ¿comprendes? ¿Qué va? Mentira. Mentira. Tú eres del pueblo. No sé que lo de marquesa es un cuento chino. Hombre, y tan cuento. Yo voy a querer ser marquesa. Y yo con lo que tengo, ya tengo bastante, ¿no? Tía, tú verás siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me pueda. Ya pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con cal los ladrillos de tu puerta. ¡Ah! Quiero ir mañana y siempre eternamente y a tu mujer eternamente y a tu pera. Y a tu pera. Y a tu pera. Siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta el día en que me muero. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Nuestra estrella invitada de esta noche, nada más y nada menos que Lola Flores. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no. No sé, pero no se puede perder. No, eso no son, eso son las cosas de arriba. Bueno, ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó. ¡Gracias! 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 Pero el pendiente Íñigo no lo quiero perder, ¿eh? Por favor. Hombre, yo recuerdo una anécdota muy divertida con Lola Flores y es que en una de sus actuaciones allí delante de todo el público en directo en una vuelta que dio bailando se le escapó un pendiente de esmeraldas y entonces no se le ocurrió otra cosa que parar el programa, parar todo y decir yo tengo que encontrar este pendiente porque este es de los buenos y hasta que no lo encuentre el programa no sigue y allí 400 personas buscando el pendiente de Lola hasta que lo encontró al cabo de unos minutos, se lo puse y de ahora ya podemos seguir. Es que estoy como nunca. Es que estoy como nunca. Estoy acabando de nuevo empezando la vida otra vez. Es que estoy como nunca, ¿o no? Estoy como nunca. Estoy acabando de nuevo empezando la vida otra vez. Los que creían perder por tierra y se creían tener en la guerra conmigo fracasaron, se equivocaron y les gané. Conmigo fracasaron, se equivocaron y les gané. Todos los llegaron ocurrirán… Y es que estoy como nunca, ¡caray! Estoy como nunca, estoy como nunca. Estoy como nunca, estoy como nunca. Ella, ella era así, sencilla, temperamental Y bueno, sus reacciones, sus reacciones en los escenarios y en su vida Pues se convertía siempre, pues en noticia Porque era un personaje público querido, admirado, respetado, respetado Y la gente se interesaba pues con ella y con todos los miembros de su familia Se interesaba todo el mundo, toda España, todo el mundo entero Porque Lola era única Ayer se casó por fin, se casó la Lola pequeña Y la Lola madre, genio, figura y todo carácter Ella dejó ir sus quejas durante la ceremonia Esa no era la boda que ella quería No, hay que sacar a la gente Hay que sacar a la gente O no se casan Esto es una vergüenza Es una vergüenza, claro que Pues eso era un reguero de gente impresionante Estaban como si estuviesen, yo que sé, apuñados así Y nada, no se podían, no se callaban Estaban Lola, venga, viva, viva Y ella salió con unos policías al lado Os digo una cosa, ¿eh? Marcharon, marcharon Porque si no marcha mi hija no se casa Así que iros, ¿eh? Hacerlo por mí, hacerlo por mí Bueno, bueno, y la gente, bravo Se creía que estaba ella diciendo una cosa Y ole, ole No se puede casar Así que si te... Si me queréis aquí Marcharse Si me queréis algo irse No se puede casar, ¿eh? No se puede casar No se puede casar No, déjalo, déjalo No, no, sí Déjalo, déjalo pasar ¿Qué pasó, mis queridos amigos? Se casó en la sacristía En la sacristía Y allí estábamos Los poquitos de amigos que podíamos estar Y fue muy feliz Lolita fue muy feliz Aunque se casase, que te digo yo En un... En una sartén, como digo yo Pues feliz, feliz Y su madre quería que se hubiese casado Pues delante del altar maravilloso Y eso lo llevaba a ella adentro ¡Gracias! 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 La actriz y cantante Lola Flores Ha sido procesada, como decimos Por un presunto delito fiscal A lo largo de varios años En el auto de procesamiento Se exige a Lola Flores 145 millones de pesetas de fianza Por posibles responsabilidades ¿Se declara culpable de estos delitos Si se conforma a cumplir las penas señaladas? Puede sentarse Lola debía responder ante la justicia De un lamentable olvido No había presentado las declaraciones de la renta Durante los años 1982, 83, 84 y 85 Por los que el fiscal solicitó dos años y un mes de prisión Y más de 130 millones de pesetas En concepto de multas e indemnizaciones al Estado Pañuelo en mano y con los ojos llenos de lágrimas Lola Flores, acompañada de su yerno y de su manager Ha dicho que no tiene dinero para pagar Hacienda Ha ido viviendo al día Nunca ha tenido en el banco más de 3 millones de pesetas Y ha vendido su piso de Madrid Según ha dicho, a mitad de precio Eso sí, prepara un libro Contando sus experiencias de los últimos tiempos Y asegura que no está para dar exclusivas Lola Flores ha matizado además Que no está de acuerdo con los 145 millones que le piden Y que no tiene un señor que le enseñe Según sus propias palabras A especular en bolsa Con motivo de la rueda de prensa Aprovechó la ocasión para pedir ayuda a todo el mundo Incluso al presidente del gobierno Yo muchas veces pienso Si una peseta diera cada español Pero no a mí A donde tienen que darla Quizás, a día de la deuda Y después yo, no sé Me iría al estadio Con todos los que han dado esa peseta O esa 100 pesetas Para tomarme una copa con ellos Y llorar de alegría Un día o otro tenía que suceder Mala suerte A mí la tranquilidad que me queda es que Los que me han hecho daño O los políticos que me han hecho daño Ellos serán sustituidos A mí no tengo sustituta Yo me moriré siéndolo la flor Desde entonces lo juré Las faraonas se divierten Faraonas seguiré En la vida Y en la muerte Aquel año 89 Los problemas Los problemas Muchos problemas Con Hacienda De verdad Que lo hemos tenido todo Quiero decirle a todos ustedes Que a ella la metieron En el cajón Como digo yo Pero había muchas Y yo me meto también En lo de Hacienda Y ella fue La que le machacaron Y eso fue Eso fue Tremendo Pero bueno Eso ya pasó Además ese año Del 89 Falleció su querida madre Quería Quería a su madre Como nadie En este mundo Pues se le fue Parte también De su corazón Y de su vida Pero era una mujer Luchadora Era una mujer Emprendedora Y quería salir adelante Por todo Televisión Española Les ofrece La gran gala Especial homenaje A Lola Flores Juntos por primera vez Celebrada en el James Knight Center De Miami En Florida Estados Unidos Este ballet De español Hace la introducción musical Y ciertamente Vamos a ver juntos Por primera vez En un mismo escenario A las más grandes figuras De la música ligera De habla hispana Señoras y señores Que todas las luces Del Night Center De Miami Se pongan Al ojo vivo Porque llevan Torbellino de colores Porque escuchenme Torbellino de colores Que no hay en el mundo Una flor Que el viento Mueva mejor Que se mueve La Lola Flores Las palabras de José María Pemán han servido Para que aparezca en escena Lola Flores Con la emoción En el rostro La gran faraona Saluda al público Puesto en pie Y suena la música De la zarzamora Que bonito momento Para nuestra universal Lola Temperamento Para poner en pie A la gente Que está sentada Como decía Rafael Y ese público Que se rinde Ante la emoción Y el arte De Lola Flores La ovaciona De una forma indescriptible Escuchen ustedes Creo que nunca más En la vida Me sentí tan orgullosa Ni mi paso por la tierra Estaba mejor hecho Que cuando fui madre Por primera vez Y presento con todo el amor Mío de mi corazón A un artista Que ustedes adoran Con toda su alma Y yo lo sé Y eso me llega al corazón Más Que lo que me puedan hacer a mí Ella es La que me dio la alegría De aparte de ser artista Ser madre en esta vida Lolita Tú Que has apostado fuerte Por la vida Que has puesto el corazón En cada instante Tendrás que aconsejarme Dar Por cada desengaño Una sonrisa Sigue poniendo el alma Por delante Y nunca te acobarte Tendré que renacer Cada mañana Vestirme de colores Con ilusiones nuevas Y aún así Si las cosas no están clara Levanta tus canciones Y niégate a las penas Apuesta por el amor Amor, amor Amor, amor Porque la vida Sin amor No es nada Apuesta por el amor Amor, amor Amor, amor No le cortemos Por favor Las alas Lola Flores Y Celia Cruz Para todos ustedes ¡Gracias! Una mujer De la que La gente de habla hispana En la música Debemos presumir Es un gran privilegio Tener aquí a esta noche A Lola Flores Y a Rocío Jurás Hemos amado Dejándonos el alma En un suspiro Hemos luchado Dejándonos la piel En el camino Hemos llorado Un adiós con sabor A despedida Y hemos probado El sabor agridulce De la vida Hace Hace tres o cuatro años De esas noches Queridas y entrañables Las que he tenido Con este monumento nacional De nuestro país Que es Lola Me decía Al oído Oye mi arma ¿Y por qué no cantamos juntos? Y yo decía Cuando tú quieras Lola Cuando tú quieras Somos dos caminantes Buscando la luz Somos dos caminantes Heridos de amor Soñamos un sitio A donde llegar Y cambiamos la vida Por una canción Conocemos el llanto Y la soledad Y también ese aplauso Que te hace vivir Nos pasamos de la vida Acá para allá Esperando un minuto Donde ser feliz Y aquí llega ya El fin de fiesta Por rumbas Con toda la familia Flores en pleno El pescadillo a la guitarra Lola Sus hijos Lolita Rosario Y Antonio Y la hermana De la cerezana Homenajeada Carmen Flores También ¡Gracias! Continuamos con todos ustedes En este homenaje maravilloso De nuestra querida Lola Flores Con imágenes Con canciones de su vida Con sus canciones De teatro De cine Diez años después De su muerte Esto hace 17 años Y me dijeron Un médico bruto Que no me hizo ni análisis Ni nada Yo tenía un burto aquí En el peso izquierdo Que ya por los descotes Se me salía así Un poco así Se me veía, ¿no? Y entonces Pues fui al médico Y me dijo ¿Usted es valiente? Y le digo Hombre Creo que sí Dice Es que le voy a cortar el peso Hace 17 años Entonces yo dije Bueno, no me corta el peso Me corta por la cintura Porque tengo que dejar de trabajar Porque Una operación de peso Es muy dura Porque es Muy dura Pero yo He tenido siempre tanta fe Sabía que le hacía Tanta falta a mi gente Sabía que Dios No me podía mandar eso Que en aquella misma época Murió la mujer De Antonio Ordoñe Carmina Por lo mismo Y la perla de Cádiz Una cantaora Que también le salió En el peso izquierdo Después se le metió En el pulmón Y a los dos años También se murió ¿Y cómo lo superó? Porque es posible Que alguien esté Ahora mismo En esa circunstancia Bueno, pues yo le aconsejo Y que la esté escuchando Yo nunca he pensado En mí, Julia Siempre he pensado En mis hijos Que es lo que más quiero En el mundo Sería una pesada Pero es mi vida entera Mis hijos Entonces yo Iba a Jesús de Medina Feli Yo creo en Dios No voy a misa Porque me cuentan muchas cosas Que ya me lo sé del Evangelio Pero Sí Pero Creo en una mano superior Y yo le hablaba Y yo le decía Yo sé que tú a mí No me vas a quitar la vida ahora Porque le hago mucha falta A los míos Y yo me voy a poner bien Y Yo me iba A darme cobalto Y después trabajaba Por la noche En Cleofá En Madrid Me decían La gente No te mareas Digo yo No me mareo Me ponían de este lado Me ponían del otro Me ponían el cobalto Tengo mi peso divinamente Divinamente Comprende Tengo 11 puntos En la fila Pero muy bien Me han caído Muchas lágrimas Solas Pero he tenido Tanta fe Que a esas personas Que tengan el problema Primero le digo Que si tienen un bultito En el pecho Vayan inmediatamente Al médico Después que tengan El valor suficiente Para darse cobalto Antes de ser operada Porque si está empezando Con el cobalto Se quema Y se queda quieto Cuando yo ya me fui a operar Ya estaba medio quemado Y sobre todo La mente No pensar en una misma Sino pensar que le hace falta A la gente Y que te vas a curar Y que tú eres muy joven Y que tú no te vas a morir Y que te vas a curar Y eso hace mucho Hace muchísimo Yo iba con Lara Con mi hija Y a Lara ya le habían Diagnosticado su cáncer De tiroides Y entonces Se acercó Lola Nos dio un beso A las dos Y le dijo a Lara Mira Yo no lo sabía Que Lola tenía cáncer No lo sabía Mucha gente Le dijo Lara Mira hija mía Yo tengo un cáncer ¿Sabes? Pero estoy luchando muchísimo Y tú lo que tienes que hacer Es tener espíritu Decir Me voy a poner bien Voy a hacer Todo lo que me manden Los médicos Y te aseguro Que mira como estoy yo La verdad que estaba guapísima Porque estuvo guapísima Hasta el final Pero a mi hija Yo sé que le dio Muchísima moral Y eso se lo agradecí Bueno Toda la vida Se lo puedo agradecer Ya enferma Estaba bastante Bastante enferma Se presentaba con Lolita Pues en Televisión Española Un programa impresionante Hay Lola Lolita Lola Que era genial Bueno Ella salía de Brujillas Y En una bola Hace así Porque yo no sé qué No sé cuánto Y nos llevaba a todo el mundo Llevó Hasta su marido A su querido marido Antonio Y llevaba a todo el mundo A mí también me llevó Me llevó Y fue muy gracioso Yo me leo los guiones Y yo me meto por medio Y hasta borro los renglones De las cosas que me inventó Ay Lola Es Carmen de España Carmen la de Merime Carmen de De todo lo que quieran ustedes Carmen de toda la novia de España De todo Porque Carmen no hay más que una Hola De verdad Y aunque no trabaje como La Garbo Ella es Carmen Sevilla Yo por Dios Carmen Sevilla Que no se puede recibir Que va a reventar la bola No No va a reventar Uy no Ahora te voy a echar Unos polvitos De la madre de Celestina No me eches muchos polvos Porque tú y yo ya Estamos para muchos polvos Para muchos polvos Vamos a ver como queda esto Así Era cebo para los hombres Bueno Cantinflas estuvo Loco por ella Hasta que se murió Esa es la verdad Solo sello bien Tú sabías que Cantinflas Estaba tan loco por ti ¿Te acuerdas cuando te regaló El brillante aquel? De 6 kilates blanco azul ¿Cómo que tú me dijiste que no? Que nos asustamos ¿Cómo asustaste que tú me dijiste Que no lo cogieras? Mira Carmen Yo ya no soy virgen Porque ya no lo era Y le digo Pero tú eres virgen todavía Y si te queda con el brillante de Cantinflas Pues se va a tomar Por Alternativa De pedirte otra cosa Y se lo devolvimos Porque Las cosas que estás descubriendo Estamos aquí Lo que va a daría Ese brillante ahora O claro Lo cariéramos las dos Con el brillante ahora Ahora no se los devolvía Pero yo dije No Carmen Tienes tú que devolverlo de seguida Y después nos enteramos Que cuando él se enamoraba Mandaba una cosa grande Como el brillante Que te he regalado a ti Pobrecito mío Él tenía locura por ti De verdad Bueno hija Estaba diciendo Marchena Tienes cuidado con la bola Que la censura nos puede cortar No No más polvito Sí A ver si te anima Esa estaba tan malita Que cuando terminaba Y la llevábamos a su cuarto La cogía La cogían varios amigos Yo aquel día Y se caía Se caía Y para bajar un escalón La teníamos que recoger así Pero esa fuerza Que Dios le daba Esa fuerza Esa vitalidad Ese amor Por trabajar Por luchar Porque dice que Todos ustedes Le daban la vida Es un hombre Muy sufrido Como yo veo aquí Es Pisi Un hombre sufrido Aguantado Serio Pero Pero con una cosa especial Una cosa muy especial Que ha tenido No sé a ver Dímelo Que lo especial Si es que ha tocado la guitarra muy bien Si si Desde que era muy pequeño Un chico Y te han enamorado muchas chicas Bueno Porque era muy guapito Bueno no tanto No tanto Es que la gente exagera también No seas malo No 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 De verdad De verdad Lo que pasa es que tú Te la Te la Te poníamos serio tú también Para enamorar No Había que enamorarte Bueno si Eso un poco si Porque yo era oscubivito No 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 me atrevía Me acuerdo de una cosa Que nunca lo hemos contado Pero que yo lo había contado Hoy aquí en la bola Que es que yo Me dio mucho coraje Cuando me iba a ir a América Y te quise contratar Y tú no quisiste Y dijiste tú Que tú no ibas a América Que tú tenías un apartamento Muy bueno en Barcelona Entonces yo llegué a Barcelona A contratarte Y te dejé una bursera De brillante Que valía mucho dinero Y te dije Toma la bursera de brillante Piénsatelo Para que te vengas conmigo a América Me dijiste esto Y yo Perdóname Tú me dijiste Me dijiste que yo Fue ver a América Pero como La gente hablaba mucho ¿Entiendes? Pues yo pues No era que tuviera mucho Y ganaba mucho Pero vamos Tenía para comer Daba de comer a mi madre Yo vivía muy bien Y además Hablaban de ti Unas cosas Que si no que Pues se enamoraba de uno Que se enamoraba de otro Pues yo tenía miedo Miedo Porque si yo No me hubiera ajustado tanto Y me hubiera dicho Pues si me voy Lo que dure, dure Pues diga no Pues yo me vaya a casar Y esta mujer me vaya a decir Y por eso no fui Por eso te devolví la pulsera Y te dije Yo te llamaré Me llamaste Te he dicho ¿Qué quieres comer? Digo Lo que tú quieras Te hago una versa Muy bien Y luego me llamaste Por teléfono Y me dijiste Yo sabía que no venías Porque eres maricón Eso te dije Eso te dije Tú lo sabes Pero vamos Tú te quedas No, te dije Bueno, bueno Habéis tanta gente A ver si es verdad Tú tienes fuerza, ¿eh? Tres hijos maravillosos Desde luego Tres cantantes maravillosos Desde luego Que te adoran Bueno, me encanta Lola, Lolita Lola, Lolita Lola, Lolita Lola Ay, Lola, Lolita Lola, Lolita Lola, Lolita Lola El antídoto tenemos Pa' este mundo tan moderno Lanzaremos a empujones A la gente con talento No lo quiero ni pensar Tengo la seguridad Que toquiste y probarás Dulces con toquitas Ella preguntaba Pero bueno, ¿qué es lo que me está pasando? Es decir, ¿esto me va a llevar a la tumba? Entonces yo me sentaba y le decía Mira mamá, tú lo que tienes es esto Y esto, y esto, y esto, y esto Y tienes que pensar Que Lola Flores ya La de la bata de cola se terminó Tienes que disfrutar de tu familia De tus nietos Y vivir otra vida Es decir, vivir esa vida Que te toca vivir ahora Con tus 72 años En tu casa, tranquila Gracias a Dios has estado trabajando Si tú no tienes dinero Para seguir adelante Tus hijos estamos trabajando Y te vamos a mantener Y te lo vamos a dar Lo que necesites Y tienes Y entonces ella muchas veces Se enorgullecía, ¿no? De decir Es que tú eres la única Que me dices la verdad Estoy fastidiada Porque tengo mijitas Que no tengo nada vital Gracias a Dios Pero estoy fastidiada Porque tengo picores Tengo cosas de esas ¿Tengo notado la mano un poquito hinchada? Sí, la mano hinchada Porque no me corre el líquido Cosas así, ¿no? Mardito distante Que no se te entrara Lo expreso en tus ojos Que no he sentido Sin fuerza mi boca Para que te hablara Contito los rumbos Del arma perdido La vi con un dolor muy grande Y poniéndose una inyección De nolotí Entonces, un ratito después Lolita vino y me dijo Juan, vamos a darle un giro Al programa diferente Haz tú una cosa Con la guitarra Y porque Mi madre no está Todos ustedes Le daban la vida Para trabajar Y seguir trabajando Con ese cáncer que Perdóname Por malograr Todo lo bueno Que me has dado Por provocar Las cosas malas Que han pasado Y ahí estuvo Es decir, luchando Con su misma muerte Hasta que me miró Y me dijo No puedo más Es decir No decirme nada Ni venir más Que no puedo más Es decir Se terminó Pero me dijo No puedo más No diciendo No puedo más No Con la misma polenta Que decía Yo soy la lola de España De que decir No puedo más Y dejarme morirme tranquila Porque es que ya no puedo más Es decir, se acabó Esto, esto se acabó Corazón Esto, esto se acabó Ha sufrido un poco En las últimas horas Pero ha sido una mujer Que ha luchado Hasta el último momento De su vida Ninguno de los tres hermanos Ni siquiera mi padre Hemos tenido la suerte De que se muriera En nuestros brazos Se han muerto En los brazos De la persona Que ha estado más tiempo Al lado de ella Que ha sido Carmen Mateo Su secretaria Su amiga Y su confidente Desde hace muchísimos años Le pusieron un traje blanco Precioso Y entonces le digo Le falta algo Y entonces pedí a mi casa Que me lo trajera Inmediatamente Y me trajeron La mantilla de Santillí Y se la puse En la cara En la cabeza Nosotros hemos hecho Con toda la pena Y con todo nuestro esfuerzo Esfuerzo Moral De darle el entierro Que ella quería Lo único que no se pudo hacer Porque me pareció Que era un poco No sé Un poco Demasiado fuera de sitio El haberle tocado La zarzamora Con la banda municipal Que me parecía Un poco Un poco fuerte En esos momentos Pero ella quería Morirse así Es decir Ella quería Que la pusieran En un teatro O en un sitio Donde todos Sus admiradores Pudieran pasar Y verla Y decirle El último adiós Y así se ha hecho Yo creo que se ha hecho Un poco también Porque ella lo ha querido Así Hasta después de muerta Se ha hecho Lo que ella ha querido Como siempre Ella es una mujer Ella es una mujer Con muchísima fuerza Con muchísima energía Y no ha sido Un entierro triste Al contrario Ha sido un entierro alegre Porque estaba lleno De colores Ella iba de blanco Había flores blancas Rojas Amarillas De todos colores La gente Había momentos Que lloraban Pero había Algo en el aire Como de alegría Y de paz Y como de tranquilidad Como suele decir De buen rollo Con ella Se ha ido Sin saber Hasta qué punto Era importante Y mira que Para mí en el mundo No hay nada más Que tú Y que me sacáis Si digo mentiras Se queden sin luz Por ti Yo contaría La arena del mar Por ti Yo sería capaz De matar Y casi Te miedo Me castiga Dios Y eso Con las manos En el evangelio Te lo juro yo Mi hermano Es una persona Muy sensible Y es un hombre Que su madre Para él Era también Un ser especial De otra manera Que conmigo Es decir Mamá nos daba A cada uno Lo que necesitábamos Y ella Lo escuchaba mucho Y se llevaban Hasta las 5 Las 6 Las 7 De la mañana Hablando Y mi hermano Eso lo echa de menos Antes de nada Hoy es la primera gala De la muerte De mi madre Solo que deciros Que bueno Que estoy cansado Estoy Bastante A falta de sueño Muy emocionado Y que Aparte de Dedicaros Por supuesto El show A todos vosotros Va dedicado A Lola Flores Y vino A su casa Que estaba yo Entró Por la puerta Y con una mano ¿A dónde está mi madre? Hizo así ¡Guau! Y se partió Parte del brazo Entró En la habitación De su madre Salimos todos Porque había poca gente Se encerró allí Pues no sé cuánto tiempo Estuvo Cuántas horas allí Llorando Él solo allí ¿Tú sabes Cuál es mi dolor? Tenía la luz De su madre Siempre Y yo creo Que cuando esa luz Se apagó Pues él se fue A buscar la luz Y aunque mi hermano Tenía muchísima luz propia Lógicamente Yo creo Que la pena No es lo que acabó Con él Aunque él había estado Y salido Y entrado Y había tonteado muchísimo Con la droga Como todo el mundo sabe Y yo no lo voy a ocultar Porque creo Que es una enfermedad De muchísima juventud Y si hubieran tenido Más información Esos chavales De esa edad Pues seguramente Hubiéramos salvado Muchísimos más Muchos Pero él Es un gran artista Sigue siendo Un gran autor Y sobre todo Fue un gran hijo Un gran hermano Y un gran padre Así que Qué bonito Feliz aniversario Antonio Vengo a pedirte Perdón Quiero que sepa Que comparto Tu dolor Se me han muerto Dos personas Lloré con camarón Porque se me vio un genio Y ahora he llorado Porque se ha muerto Un genio Y se ha muerto Mi madre Si de mi playa Tú eres el faro ¿Dónde voy sin ti? Si de tus brazos Yo me separo ¿Qué va a ser de mí? Nochecita de mi duelo Sin estrellas en el cielo Mare que va a ser de mí Nochecita de mi pena Y abrazada mi caena Yo me quisiera morir Han pasado diez años Diez años de su muerte Y sigue, sigue viva Sigue viva en todos nosotros En todos Y hoy Le hemos Le han dado Le han rendido este homenaje A esta gran artista Esta maravillosa y única artista Como Lola Flores Nuestra querida Lola Flores Lola, Lola Morena De faraones Viene mi cantar Con mi penita pena En mi zarza mora Te hago llorar Flores De mi apellido Para mi España Grande y mortal Grito De la alegría Y de la pena De mi cantar Lola, Lola Morena Lola de España Lola y nada más Lola